Después de tantos años de lluvias, tengo que tomar una decisión. Adiós al baile, adiós a las risas, a la fiesta. No habrá más música. ¿De qué sirve divertirse con toda la que está cayendo? ¿Es necesario bailar? ¿Es necesaria la música? Pero, ¿lo hemos pasado también en los últimos festivales? Uno tiene que venir a un festival para saber lo que es un festival. Pequeños, mayores, todos viviendo al ritmo de un mismo sonido. Que va, me lo tengo que pensar. La música merece otra oportunidad. Yo creo que los Scouts de España me pueden convencer. El 30 de Abril. Aquí, una última vez. ¿Y tú? ¿Vienes a Mérida?